Muy buenas gentesillas de youtube como se encuentran el día de hoy, espero que estén todos súper bien Como pueden ver en el título, hice el desafío de los 20 estilos de dibujo Bueno, casi, casi 20 La verdad es que hice 10 porque me quedé sin estilos De hecho había hecho 9 y el décimo ya no sabía qué hacer Así que decidí hacer 10 como primera parte y luego haré la segunda parte con 10 estilos más Para hacerlo un poquito más dinámico me gustaría que ustedes me dejaran el estilo que a ustedes les guste o a ustedes se los ocurra Porque la verdad es que a mí no se me ocurrían más estilos que los que hice aquí Así que si se les ocurre alguno, déjenlo escrito en los comentarios, yo lo leeré Y dentro de los que ustedes escriban voy a elegir 10 Y esas 10 personas que hayan escrito el comentario que yo seleccione, los voy a mencionar en el próximo video Bueno, este desafío consiste en dibujar un personaje mío Muchos dibujantes tomaron a su propia persona y la realizaron en diferentes estilos En este caso yo elegí a Ángel, que ya lo había usado en el desafío anterior Decidí utilizarlo otra vez para que ustedes lo reconozcan y lo conozcan más con el tiempo Y sin más que decir, vamos a ver los 10 estilos que hice El primer dibujo que hice fue al estilo Sailor Moon Mientras buscaba qué estilos hacer, encontré este estilo que es muy reconocible Si uno ve los dibujos de personajes que incluso no conozcamos de Sailor Moon Sabemos que pertenecen a la serie porque tienen rasgos muy característicos Además es una serie que casi todos conocemos de nuestra infancia Yo nunca la vi completa, pero sí veía capítulos cuando era chica Bueno, y como es una serie que prácticamente todo el mundo conoce, decidí agregarlo El segundo estilo que escogí fue el de Los Simpsons Que es como la serie que todo el mundo conoce No creo que exista alguien en el mundo que no lo conozca A menos que de verdad no tenga televisión Y también es muy característico, o sea Todos los personajes tienen la piel amarilla En distintas tonalidades Excepto Apple Además tienen rasgos muy característicos Nariz de salchicha Ojos Muy redondos No utilicé el diseño de la familia Simpsons Porque Mi personaje Ángel No aparenta ser un adulto 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 Ni un niño Pequeño Sino más bien parece un adolescente Por lo que decidí elegir el diseño del personaje Que no recuerdo su nombre Pero ese que dice ser vegano nivel 5 Él tiene una apariencia bastante adolescente Así que me basé en él El tercer estilo que elegí fue el de Naruto A mi parecer el estilo de Naruto No es tan característico de la serie Sino que igual se parece bastante a los anime más genéricos Decidí ponerle la ropa que utilizan los maestros De cada grupo Como Kakashi Pues para que se notara más Que pertenece a la serie El cuarto estilo que elegí Yo creo que es super ultra hiper mega notorio Es el estilo de las chicas super poderosas Con esa cabezota Y esos Es un estilo Muy particular En donde tienen la cabezota La cabezota muy grande El cuerpo muy pequeñito Ni siquiera tienen dedos Y los ojos Que ocupan Tres cuartos de su cara Y los ojos que ocupan Tres cuartos de su cara Son característicos del estilo Y eso hace que el estilo Sea mucho más evidente El quinto dibujo Es un estilo Mucho más Sencillo La verdad De esta serie Yo nunca he visto Un capítulo completo Jamás Desde que entré a la universidad No veo mucha televisión Entonces no me he dado el tiempo De verla Pero sí sé que es muy popular Entre la gente Y decidí hacerlo Más que nada por eso Porque era Reconocible por la gente Y porque era un estilo Sencillo de realizar Su cara Es bastante minimalista Solo tiene dos puntitos Y una boca Muy arriba Muy arriba Y El personaje en sí Tiene muy pocos detalles Y Siempre está feliz En el sexto dibujo Me ocurrió Un Pequeño Accidente Mientras grababa Grabé El boceto Del dibujo Pero sin querer Queriendo Olvidé grabar El proceso De Entintado Y De pintado Por lo que no Se va a ver Pero les muestro El resultado De todas formas Que es el estilo De Steven Universe Para el personaje Que yo elegí Para Ángel Decidí utilizar Como referencia El personaje De Perla Ya que es bastante Alta Y Muy delgada Para mí personalmente Encajaba perfecto Con la figura De Ángel Que también es muy delgado Y muy alto El séptimo dibujo Que hice Fue uno De mis favoritos Dentro de estos Diez dibujos Que hice Y es el estilo De Star Versus Las fuerzas Del mar Lo hice En base Al diseño De Marco Con sus ojos Grandes Y su pelo Láceo Pero como en la mayoría De los dibujos Que realice ahora Utilice la vestimenta Sencilla De Ángel El octavo dibujo Tiene el estilo De Jojo's Bizarre Adventure Nunca he visto Esta serie Pero me la han recomendado Muchísimo Y el estilo De dibujo Me gusta bastante Porque Si bien los Rasgos De la cara Son Muy marcados Tiene mucho negro Como mucha tinta En el dibujo Son más o menos Realistas En comparación Otro estilo De dibujo Que a mi No me gustan Tanto Como los Moe Creo que para Ser la primera vez Que dibujo Un estilo Jojo No quedó Tan mal Y me gustó Bastante hacerlo Podría volver A hacer un dibujo En base a Jojo El noveno Estilo Que hice Fue el de Dragon Ball Z En realidad Me basé En el diseño De Goten Joven No niño Joven De Dragon Ball GT Pero como La familia Completa De Goku Prácticamente Tienen los rasgos Súper similares Lo dejé Como Dragon Ball Z El décimo Y último Estilo Es el más Raro De toda la lista A mi parecer Es el que más Se sale De contexto Porque hice puras Imágenes Versión humana Y esta vez Utilicé un estilo No humano Escogí el estilo Sonic De Hedgehog Porque ya no sabía Que hacer No se me ocurrían Más estilos Y Mientras vagaba Por internet Encontré ese estilo Y dije Que importa Y lo hice Además de que El estilo Es bastante Obvio El diseño Del personaje Es bastante Obvio De que es En base a Sonic Y como era el último De la lista Decidí hacer algo Mucho más diferente A todo lo que Ya había estado Haciendo Durante Este desafío Así que básicamente Eso fue lo que hice Hacer algo Como extravagante Cuéntenme Qué les parecieron Los estilos Que escogí Si les gustó Cómo quedaron Y Coméntenme Cuál fue su favorito De todos los que hice Por favor Escriban En los comentarios Qué estilos Les gustaría Que hiciera Para el próximo video Obviamente No tienen que repetirse Con los que ya hice Algo nuevo Para este canal Es que Saludaré a las personas En el próximo video A las personas Que compartan Este video En Facebook Así que ya saben Compartan Si les gustó Este video Por favor Denle un rico like Si son nuevos En el canal Denle click Al botón De suscribirse Y también Denle click Al botón De la campanita Para que les lleguen Notificaciones De cuando suba Un nuevo video También pueden Seguirme En mis cuentas De instagram Nachita Guión bajo Ilustraciones Y nachita Punto JPG Dejaré los links De todas mis redes sociales En la descripción Para que les sea Mucho más fácil Encontrarme Y pues Eso chicos Eso ha sido Todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Este videito Y que les haya gustado El desafío Recuerden comentar Nuevos estilos Para terminar Este desafío En un próximo video Si les gustó Si les gustó Denle un rico like Practiquen harto Dibujen harto Y nos vemos En un próximo video Ahí se ven ¡Wow! ¿Ya te suscribiste? ¿Ya te suscribiste?